Con una destacada participación de estudiantes de los planteles educativos de secundaria, se cumplió la tercera versión del concurso de pintura alusivo al río Magdalena y al folclor vallenato. Así lo destaca el presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, Gregorio Ortiz Cepalza. Vamos a realizar el día de ayer el tercer concurso de pintura alusivo a folclor vallenato entre los estudiantes de bachillerato de los colegios de Barranca Bermeja. La verdad es que asistieron 29 estudiantes con un nivel sorprendente a nivel competitivo, unos trabajos muy, muy buenos. La labor del jurado calificador para escoger fue bastante complicada, repito, por la calidad de los trabajos. Los dejó profundamente satisfechos y en esta ocasión trae como ganadora del primer lugar a una niña del Colegio Rosario llamada Ana María Egea Hernández, que desde ya la felicitamos de corazón y demostramos con esto una vez más que en Barranca Bermeja existen muy buenos talentos. La feliz ganadora es esta estudiante del Colegio Rosario, institución educativa, que participa por primera vez en este concurso. Ella muestra así su felicidad por el logro obtenido. Mi trabajo fue un sombrero clásico de vallenato con adornos también de vallenato encima de un mar. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar y abrir concursos para que las personas puedan demostrar sus talentos. También aprovechó la ganadora para destacar el concurso a sus participantes y organizadores. Muchos dibujos quedaron muy bonitos, yo los veía y pues que siguen así dibujando bonito. El presidente Ortiz Cepalza destacó la novedad del festival este año, concurso de tamboras. Los participantes deben ser todos agrupaciones locales. Entonces con esto nosotros hacemos el homenaje al río que es donde proviene el nombre del festival, donde obviamente somos nosotros también parte importante de esa cuenca. Y además de eso le damos oportunidades a otros géneros musicales locales que por alguna u otra razón no han tenido la oportunidad de estar en estos escenarios. Entonces nosotros en área de inclusión y de darle un dinamismo al evento que este año traemos la noche ribereña. En octubre entonces Barranca Bermeja abre de nuevo su corazón a Colombia para la realización de una nueva versión del festival de acordeones del río Grande de la Magdalena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!